Estimado Pablo Iglesias, disculpa las molestias. Suponemos que tienes mucho lío con el coronavirus y otras medidas políticas. Vamos a ir al grano. La accesibilidad cognitiva es un derecho llave. Nos abre la puerta a otros derechos, a entender la salud, la educación, el empleo o la cultura. A todo el mundo le viene bien que las leyes, la administración o la información sobre el coronavirus sea fácil de entender. Las personas con dificultades de comprensión lo necesitamos más. Queremos que la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hable de forma clara de la accesibilidad cognitiva. Por eso, le pedimos a tu partido, Unidas Podemos, que retire sus enmiendas a este cambio y apruebe la propuesta. ¡Accesibilidad cognitiva ya!